¡Suscríbete al canal! Si hubiera habido una quinta nominada hubieras sido tú. Porque el problema es la intensidad de tu gestualidad. Es un tema... O sea, tienes una voz de una. Igualmente yo de la gala anterior, por ejemplo, esta, yo me siento que avancé por lo menos en el cuerpo. Quiero saber si es algo como que tú siempre lo haces hasta cuando estás relajada o es solo como cuando... No, no, no. Es mi forma de... Yo tengo la costumbre de cantar así. Siempre canta así. O sea, es muy difícil sacar los hábitos que uno tiene. O sea... Nunca te vimos sonreír en una canción mientras cantabas. La cara no ayuda a cantar. Ayuda la colocación de la boca, sí, el paladar, la garganta. Pero esto aquí, eso no ayuda en nada. O sea, es psicológico. No te tiene que costar cantar. Quiero ver relajadas tus facciones cantando. Hemos tenido la misma gestualidad si analizamos tu cara en Fighter, que era muy diferente a la de Cristian Castro, a tu recuerdo. Pase lo que pase con la canción, ese es tu reto. Si no puedes bailar durante tres galas, tienes que ser más actriz que las demás, porque están en un primer plano tuyo y punto. O sea, es como... Exageración de movimientos faciales que no los necesita para cantar. Yo tengo ganas de que todo el mundo conmigo se sienta representado de alguna manera, ¿no? No, qué sé yo, de sacar esto del no y se gana la meta del puedo. O sea, siento que estoy caminando hacia el puedo. No pienses ahora en tu miedo a gesticular, pero tenemos que encontrar el sentido que hay detrás de tus gestos. Entonces quiero que lo cantes desde el valor absoluto. Y me siento aniquilada, aniquilada si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. ¡Bisa! Ay, me descalofrío. ¡Ay, qué linda! Ahí está. Tengo ganas. Me gusta. Me pongo a llorar, pero de felicidad. O sea, estoy feliz. Estoy feliz primero porque aprendí a focalizarme que realmente quiero cantar. Sofía está como muy vencida, muy triste. La nominación la llevó a un punto así como de mucha frustración. Es una chica que ya venimos comentando de tiempo que su autoestima no está tan fuerte. Todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Ok, estás muy bien, tenés un color precioso, Sofía. Ahora, dejá de pedirme perdón con tus ojos. Estás todo el tiempo, está bien, está mal con tus ojitos. No, mostrame que está bien. Tiene que hacerse cargo de que en un momento tiene que ser solista y tiene que ser cantante. Todo. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Abre. Va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Te va a quedar muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!